De cobardía quizás no dije nada al mirar Que me engañabas Buscando alguna razón queriendo justificar lo que pasaba Pero al ver mi realidad comprendí que era verdad Que no soñaba Y aquel destino tan cruel que igual que un día nos unió Nos separaba Pero no te juzgaré esta vida al final Todo se paga Quien a hierro mata A hierro muere Y aunque lo sabes que ha sido el juego que te entretiene Quien a hierro mata A hierro muere Y sufrirás yo sé que has de pagar Hasta lo que no debes Después de darte mi amor sin poner más condición ¿Cómo me pagas? Te olvidaste del amor que me jurabas tener Era una farsa Sé que me vas a extrañar Que nadie vas a encontrar Lo que te daba Entonces vas a encontrar Entonces vas a saber Que no se debe jugar Que no se debe jugar con lo que se ama Pero no te juzgaré Esta vida al final Todo se paga Quien a hierro mata A hierro muere Y aunque lo sabes que ha sido el juego que ha sido el juego que te entretiene Y el a hierro mata A hierro muere Y sufrirás yo sé que has de pagar Hasta lo que no debes Desde que te quedas Fin Desde que te quedas Medica